El Tiempo El Tiempo Recuerdo bien de donde vine pero no se bien a donde voy Mientras que mi alma nadará en el bote del recuerdo Sobre un charco de desolación Y me cuestiona como puedo mirar al futuro Si el pasado es mi obsesión Y cuando creo que todo ha pasado Inconscientemente regreso al pasado Y en mis sueños comienza la regresión Trasladándome alguna vez más a que el trincón En donde observo las inquietas miradas De aquel niño jugando a ser guerrero Con el juego de palabras Sin importarle que el tiempo rápidamente pasara Mientras que con una voz perdida Me pregunta donde quedaron aquellos días En donde me tildaban por como lucía Los mismos que hoy día Quieren dejar de la baño para venir a formar parte de mi cauría Donde quedaron aquellos días En donde las horas lentamente transcurrían En medio de la noche fría El tiempo muere y no detiene Las ausencias que van Unidas a un recuerdo El tiempo pasa sin excusas Sin decirnos adiós No tiene sentimientos Por tus diarios avenidas Pensamientos y rutinas Puedo verme en esquina Que vio tras luchar mis noches frías La vida muere lento 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 Sí, propiezos Los calones, promesas, rotas Entre personas vidas Sueños ocultos Entre miradas escondidas Cómo poder llegar a ser Cómo poder llegar a ser Si el pasado y el olvido Se confunden en un solo ser Si acaso lo sabes Cómo esperar el mañana Sin primero vivir el ayer La vida muere lento La vida muere lento La vida muere lento La vida muere lento